Hola amigos de reality chismes y más amigos pues con la novedad de que hoy se estrenó la temporada de Acapulco Short y es bueno primero se estrenó a través de plataformas digitales y el día de hoy a partir de las 10 de la noche inicia a través de en tv latinoamérica y bueno también un tema a destacar es que también hoy se cumplen 8 años desde que se estrenó por primera vez Acapulco Short esto debido a que inició el 27 de septiembre pero del año 2014 que como saben para ese momento empezó con chicos desconocidos que con el pasar de las temporadas se volvieron bastante populares y fueron llamados los originales de esta franquicia de en tv y bueno amigos tenemos que en esta temporada se encuentra Karime en su décima temporada y bueno ahora tiene problemas con la tía Brenda Zambrano y es que bueno traen unos dimes y diretes y bueno lo que afirma que quiere la tía Brenda es que la etiquete y que vaya de frente contra ella y es que recientemente Karime subió un tiktok donde respondía a quienes decían que lo único que sabe hacer es Acapulco Short que también fue un comentario que soltó la tía Brenda por lo que la tía Brenda también le respondió a través de un vídeo y contestándole ese tiktok así como algunos le cuestionaron sobre lo que estaba haciendo a quien le escribió pues primero que no contestaba ahora que porque contesta quien las entiende pero Brenda respondió pero que contesten y etiqueten a la par que tenemos que la tía Brenda Zambrano menciona que no regresó a Acapulco Short porque ya está grande y porque afirma que tiene otros proyectos así como lanza por ahí un comentario donde menciona que algunas personas que siguen en la temporada deberían ya de jubilarse del reality hay muchos factores pero uno de los principales es que ya estoy vieja ya estoy vieja para estos trotes ya no me llaman la atención gracias a dios tengo la oportunidad de hacer cosas distintas estar en otros proyectos y ya Acapulco Short no deseo lo mejor para los nuevos chicos espero no la forcen y no sobreactúen porque luego se ve feo en la televisión pero pues todo el éxito para ellos que la rompan y pues ya uno que otro que ya se empieza a jubilar no y que le echanse a los nuevos prospectos de Acapulco Short que están dispuestos a todo ya vi que están dispuestos a todo que tal amigos obviamente esto es un guiño para personajes como Karime y Yahweh que siguen en Acapulco Short cambiando de tema amigos pues bueno tenemos que ha sido un misterio quien es el prometido de Karime y es que por un lado tenemos que Karime a través de un tiktok mostró a quien supuestamente es su prometido que es un chico israelí amigo de Yahweh, de Jay y demás es una persona muy cercana a su círculo de amistades y bueno se menciona que este chico es su prometido y esto vendría a confirmarse ahora que Yahweh a través del más reciente live en Acapulco Short ya en compañía de Karime revelaron que a Karime le gustan mucho los amigos de Yahweh lo cual no le agradó mucho a Karime ya que tuvo que intervenir para recalcarle que a este chico lo conocieron casi al mismo tiempo pero bueno veamos lo que mencionan cuando Karime tuvo ahí dos tres problemillas con un wey que no supo valorarla empezó a salir con raramente Karime es un hombre quiere meterse con alguno de mis amigos o que tal amigos y bueno tenemos que este chico tiene historia porque se menciona que fue novio de Daphne, de una amiga de Mane y también se menciona que fue novio de Nayeli Esparza la chica con la que Yahweh fue captado a los besos mientras estaba con Andrea a la par que es de llamar la atención que este chico para nada presume el anillo de compromiso que porta Karime siempre y se le ha visto muy relajado con este tema lo cual es de llamar la atención y es que bueno por ahí se menciona que posiblemente todo esto del compromiso solamente para crear contenido en esta temporada 10 es de Acapulco y que realmente no existe ningún compromiso a la par que muchos pensaban que el prometido real sería Armando este chico que ha acompañado a Karime durante mucho tiempo y que ha estado en los mismos eventos que este chico israelí que se menciona es actual prometido de Karime pero bueno amigos vamos viendo qué pasa y si hay más información sobre esta relación y bueno amigos suscríbanse para más noticias cualquier otra novedad estaremos al pendiente